Con el objetivo de brindar información precisa y actualizada sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, se llevó a cabo una charla, la cual estaba dirigida a estudiantes del Centro Universitario Regional UniEsteli. Una charla sobre la concientización sobre el VIH-Sida. Es una actividad promovida desde la Promotoría Solidaria, UNEN, y el Voluntariado Universitario de acá del CUR UniEsteli. Esta actividad se hace con el fin de lograr que los estudiantes creen conciencia sobre esta enfermedad y que es una enfermedad que está presente dentro de nuestro país. Así se contribuye a la formación de una generación más consciente y responsable en materia de salud sexual y reproductiva. Es sumamente importante este tipo de charla aquí en la universidad porque somos jóvenes más que nada y estamos más propensos a caer en ciertos tipos de riesgos. Es suma importancia de que tratemos de normalizar y dar más información de la que nosotros sabemos o manejamos para que los estudiantes de esta forma no caigan en distintos riesgos de padecer este tipo de enfermedades, tratar de normalizar y tratar de hacer las cosas un poco mejor. De informarnos sobre el tema para disminuir el estigma que tenemos con la población que está infectada con el VIH y de esta manera podemos comunicar a la población y además de que nos transmite un conocimiento más amplio sobre el tema. Es importante mencionar que se hizo énfasis en la disponibilidad de medicamentos gratuitos a través del sistema de salud, así como también la existencia de diversos programas de apoyo para las personas que viven con VIH. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.